Tu talento de mentira, tu suegra de mentira, tu bala de mentira, tu pistola de mentira, tu errores de mentira, tu gente de mentira, ustedes son de falsa entonces es que es lo que es mentira. Tu talento de mentira, tu suegro de mentira Tu bala de mentira, tu pistola de mentira Tu eres de mentira, pero tu gente de mentira Ustedes siempre es falso, entonces que es lo que me tiras Dando más notas que las drogas que tu fuma Haciendo music rap pa' que el pueblo la consuma Rabioso como un tigre y azaroso como un puma Porque yo tengo la vaina pa' que todos ten la pluma Dale mami, muévelo a los mails aeros Basta, date duro si tu quieres prende un gang Muévelo heavy a lo que digan, no le pares No te lleves de la gente, mamá, pa' que no te azaren Ellos se viven las películas de Blanca Nieves Andan por la calle y no saben lo que se mueve Se la dan en tigre, di que porque son plebe Porque tienen dos menores y por allá atracan un nueve Yo estoy curao' con la gente de hace mucho Nada interesante, por eso es que a poco escucho No me vengan a mí, di que que ustedes son serruchos Que se les cuento los dientes, di que por tablarme mucho Tu talento de mentira, tu suegro de mentira Tu bala de mentira, tu pistola de mentira Tu eres de mentira, toda tu gente de mentira Ustedes son todo el falso, entonces que es lo que me tiras Tu talento de mentira, tu suegro de mentira Tu bala de mentira, tu pistola de mentira Tu eres de mentira, toda tu gente de mentira Ustedes son todo el falso, entonces que es lo que me tiras Son de mentira y se las quieren de reales Fanáticos frustrados conmigo nunca te iguales Ustedes son altitas de TV y de comerciales De decir la misma mierda en los mismos instrumentales Porque yo soy Sony Blacky, la máxima potencia La más claro que el agua, que pa' mi no hay competencia Demasiado talento, demasiada inteligencia Mucho cuarto, mucho cuero, pero muy poca paciencia Preparen su mente, almense de valores Porque cuando ellos salgan van a cambiar de colores Acabe si ataque, no aguante, no dolore A consumir mi music track con nuevo estilo y con sabores De estilo de un gantelatra, de un rapper decente Con la calle y con la educación presente Hace tiempo que ya yo no creo en gente Porque mi ego es más grande que tu marco eficientes Tu talento de mentira, tu suegro de mentira Tu bala de mentira, tu pistola de mentira Tu eres de mentira, toda tu gente de mentira Ustedes son de falsos, entonces sé que es lo que me tiran Tu talento de mentira, tu suegro de mentira Tu bala de mentira, tu pistola de mentira Tu eres de mentira, toda tu gente de mentira Ustedes son de falsos, entonces sé que es lo que me tiran Sony Black King The Ghetto Talent Music Estéreo Music 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 Music